¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando fui creciendo aprendí a llevar como escudo la mentira, ¡qué tontería! De pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Me atrapó el laberinto del engaño, con alas de cera me escapé para no volver. Cerca de las nubes, como en sueños, descubrí que a todos no sucede lo que sucede. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. ¡Suscríbete al canal! De pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!